Es mi motivación Ella, 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 ella Es una tentación Es una tentación Es mi motivación She's the type of chick that I will marry Find his body, grant me praise She bring me close to heaven She'll take me right where we were supposed to Ninguna como ella, she's my one and only A me and you, she's my inspiration por ella I'm more the oil of niggas If I ain't change, she's my booty Doctor Picasso, she's the perfect painting Sabe Dios cuánto la quiero A me, your stance in heaven, she's the brightest one Ella, 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 ella Es mi motivación Ella, 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 ella Es una tentación Es una tentación Es mi motivación Vengo a calmar la situación Vengo a expresar lo que siento Así esta dulce tentación No tiene comparación Su belleza y sus miradas me causan motivación Real love Me imagino a solas Baby tú y yo lo siento amor Pido disculpas y cometí un error Por favor Pasa de las dudas y confía en mí Te dedico a esta son Estación, esta son, esta son Y Yeah Prometo fidelidad De verdad Hacerte feliz y muchas cosas más Yeah Prometo cumplir tus deseos Estarías encantada Baby en tus labios lo leo Y me lo creo Serás mi Julieta y yo tu Romeo This is love strong Tiene mis sueños, te veo No me hables de otras cosas Contigo quiero estar Si tú me das el ok Te convierto en rockstar Mr. Man Ella, 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 ella Es mi motivación Ella, 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 ella Es una tentación Es mi motivación Tú y yo baby Na 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 Llevo una eternidad Esperando tu regreso baby Y es que me estoy muriendo De la soledad Fuiste una mujer Ejemplar Ejemplar y real Ando lamentando que perdí A una novia cariñosa Muy hermosa Y real Y real Y real Y real Y real Na 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 Ella, 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 ella Es mi motivación Ella, 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 ella Es una tentación Es una tentación Es mi motivación Ella, 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 ella Es mi motivación Ella, 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 ella Es una tentación Es una tentación Es mi motivación